La selección de Costa Rica por Galavisión, pasión por el deporte. Prácticamente todo listo para el arranque de este partido. El árbitro del central, Joel Aguilar, de la... del Salvador. Y en este momento rueda la pelota por Galavisión. Segundo día de actividades, Honduras frente a la selección de Nicaragua. La Copa Uncaf está por Galavisión. Vamos a presentarle las alineaciones. Quienes son los 22 que arrancan precisamente en este partido. Alineaciones que son presentadas a ustedes por cortesía de General Motors. Así va Nicaragua. Nicaragua vestida de blanco con combinación azul. Los uniformes muy parecidos los permitieron el árbitro. Chamorro en el pórtico 22. Quintanilla con el 2. Alonso con el 5. Reyes con el 7. Solorzano con el 8. Rocha, no es Michael. Con el 11. Andino el 12. Calero el 14. Olivas el 15. Acevedo 16. Y Valesillo con el número 18. Este equipo lo dirige un italiano que se llama Mauricio Batistini. Las presentó General Motors. Para la selección de Honduras aparecen Coelho con el número 1. El 5 es para Mendoza. El 6 para Arnold Cruz. El 9 es para Martínez. El 10 para el Rambo de León. El 14 es Ronnie Morales. El 19 es Álvarez. El 17 es Francisco Pavón. El 18 Martínez. El 21 Andino. Y el 16 Emil Martínez. Son los que van a la cancha. Hoy precisamente por José de la Paz Herrera. Aquí está el guardameta. Víctor Coelho. Que sale y se queda con la pelota. Y rápido va jugando de manos largo por el sector de la derecha. Tan largo como impreciso el servicio de manos. Honduras ataca para ustedes de izquierda a derecha en sus pantallas. Sí, efectivamente. De izquierda a derecha. Tiene un uniforme blanco con azul rayado. Ese es el equipo hondureño. Los mismos colores pero invertido. Más blanco. Con algunos vivos azules. El uniforme del equipo hondureño. Salía jugando desde el fondo Arnold Cruz con Sergio Mendoza. Y después el trazo para adelante donde venía la incorporación de Emil Martínez. Sin embargo, es muy bien trabado por aquel sector en la aparición que hacía Evel Quintanilla. Ahí está la salida de manos de la selección nicaragüense. Que entre otras cosas vale la pena destacar, Ricardo. Que está buscando su primer punto en este tipo de competencias. Nicaraguacito, por ahora invicto en negativo. No ha podido ganar todavía ningún partido. Ni siquiera empatar ningún partido en los torneos de la UNCAF. En los torneos internacionales. Nicaragua por tradición no es un país futbolístico. Igual ahora de la mano de un italiano empieza a versele un manejo de un sistema muy italiano. 23 mil espectadores. La capacidad para el Rommel Fernández. Cuando esta pelota la va a poner en circulación Ronnie Morales. Hay un jugador lastimado. Así es que dice el árbitro Joel Aguilar. Que no permite todavía el ingreso de la asistencia médica. En la marcación, Rudel Calero buscando apretar la llegada de Francisco Pavón. En tanto, Ronnie Morales no quiere sacar hasta que el árbitro no permita que atiendan al compañero hondureño que está lesionado. Ahora que la pelota vuelva a abandonar el terreno de juego a ver si el árbitro entonces permite la asistencia. Primero se acerca a ver al jugador y entonces va a decidir el árbitro si permite o no que venga la asistencia médica. Todavía hacen tiempo algunos jugadores, todos los jugadores de Nicaragua juegan muy cercanos. Están jugando muy de cerca. Emil Martínez. Emil, camisa número 16. Este hombre es integrante del maratón. Es un media punta. Se mueve por la franja izquierda. Juega el cuadro hondureño. Un poco diferente a como lo dejara o heredara el primitivo Maradiaga. Ahora Chelatu Kles juega con una zona estricta de cuatro jugadores en el fondo. Tiene dos volantes tapones y dos volantes que abren la cancha. Uno de ellos, Emil Martínez, por la izquierda. Y el otro, el Rambo de León, zona derecha. Edgar Álvarez, quien recibe la pelota, quería desmarcarse y empezar a ganar metros por el sector de la derecha. Demasiado pegado a la línea, por eso es impreciso en su trato con la pelota y esta abandona el terreno de juego. El saque de manos lo va a realizar Mario Acevedo. Ya lo hace a donde precisamente volvió a aparecer para recuperar Edgar Álvarez. Y más atrás el apoyo de Arnold Cruz que quería salir reventando. Rebotó sin embargo la pelota en el jugador nicaragüense y esta abandona la cancha. Juegan los cuatro del fondo, repetimos. Por la derecha sale Edgar Álvarez y por la izquierda Ronnie Morales. Hay dos centrales que alternan una especie de libre. Se mueven dependiendo de las pretensiones o de la necesidad o del planteamiento que le quiera poner el cuadro nicaragüense. Si tuviéramos que hacer alguna distinción curiosa, justamente en el arranque de este partido tendríamos que hablar del tridente ofensivo de Honduras. Con Saúl Martínez, Jairo Martínez y Emil Martínez. Así de fácil Ronnie Morales que va para el frente y luego viene el centro. Ahí cortó muy bien con la cabeza el capitán Carlos Alonso. En la salida viene el equipo nicaragüense tocando la pelota rápido a la incorporación de Samuel Olivas que sin embargo en su precipitud tocó mal la pelota. Y ahora en la respuesta Edgar Álvarez. Es buena pelota parece para la selección de Honduras por el andar nivel de la derecha del centro. Tiene que ser del arquero gol. Gol, 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 gol. Jairo Martínez. Increíblemente Jairo. Se robó una pelota que era toda completamente del arquero Sergio Chamorro. Irónicamente Chamorro no ha tocado una pelota en el partido. Y a los cinco minutos el primer balón que toca Chamorro es para sacarlo del arco. Se durmió el arquero. Madrugó Jairo Martínez. Está ganando el equipo hondureño. Prolongación a la zona derecha. Servicio rápido. Aparecían primero Álvarez, luego el Rambo. El centro del Rambo de León. Muy bien metido el arquero que camina y mira. No hay diálogo con el fondo. Carlos Alonso se confunde, es el capitán del cuadro nicaragüense. Y Cómodo Martínez le empuja con la punta del zapato derecho a la base del primer palo, del primer poste del arquero de Nicaragua. 1-0, gol de la ingenuidad. Aquí está pagando derecho de pista el equipo de Nicaragua, que en aquello de la pelota es muy bueno. Vamos a ver si empiezan a aprender y a crecer en el tema futbolístico. Edgar Álvarez que toca y sin embargo no hay devolución de pelota. Ahora se le complicaba un poquito ahí la salida al Rambo Julio César de León. Aquí está rápido Álvarez con el Rambo echando la pelota atrás. ¿Quién le sale? Son los gritos que vienen desde la banca de Nicaragua. El cambio de juego es para Ronnie Morales. Este va largo por el sector de la izquierda, por aquel andarivel. Transita muy bien la selección de Honduras. Línea de fondo para sacar al centro y al primer palo. Muy bien el corte defensivo de la selección nicaragüense. Insisto, con la pelota en movimiento, el arquero Chamorro sigue sin tocar balón. Sí, todavía no aparece, pero la postura toda es hondureña. Es el equipo que propone, es el equipo que ataca. Se juega todo en territorio del cuadro de Nicaragua. Coro en corto. Rápido. ¿Quién le sale? Desde atrás. ¿Quién le sale? Otra vez el grito desde el fondo. Hay un rebote, hay un rechace. Los nicaragüenses no salen jugando al fuera de lugar. Por eso tienen encima la presión del equipo hondureño. A ver si ahora pueden ir en base a velocidad buscando a Dennis Rocha que dio la vuelta. Y sin embargo fue muy bien atorado en el fondo por Arnold Cruz. Ahora el juego se desarrolla en favor de Nicaragua por el sector de la derecha, donde ya tienen complicaciones para controlar la pelota. Mucho mejor en la parte técnica del cuadro hondureño. Por supuesto hace sentir el peso histórico que tiene dentro de la zona y la debilidad histórica que exhibe también en la misma área del cuadro de Nicaragua. Acevedo que buscaba a Reyes por parte del equipo nicaragüense. Y luego el rompimiento. Tendremos que ser muy honestos. Hay cierta ingenuidad en el tipo de fútbol de los jugadores de la selección de Nicaragua. Aunque el técnico italiano venga imponiendo un nuevo estilo que tomará tiempo. Yo creo que no es tan fácil. Cierta, usted es generoso con lo de cierta, es ingenuo. El gol es producto de la ingenuidad. Ni el arquero habló, ni... Cuidado. Dígame. Ni el arquero habló, ni el zaguero central, Alonso, que es el capitán de campo, tampoco tuvo ningún tipo de diálogo. Mucho menos. Si no habló que el arquero iba a tener anticipo para enviar ese balón a un costado o a la raya de fondo para jugar un tiro de esquí. El saque de manos ya lo realizaron. La línea de fondo parece que la pelota se iba. El arquero parece que se atornillaba otra vez, pero sin embargo creo que la pelota tiene que favorecerle a Honduras. A mí me parece que el balón había abandonado la línea de fondo. Cuando el árbitro dice que finalmente todo será para la selección hondureña en tiro de esquina. Esa decisión era del abanderado y todos miraron. Él validó. Sigue cobrando. Creo que va a cobrar más en corto para tener posesión de balón. Con Emil Martínez. Otra vez la misma jugada del córner anterior. Línea de fondo. Balón rebotado. Emil que saca el tiro centro y la pelota que rebota muy bien. En la marcación de Armando Reyes con el número 7 en la camiseta, la pelota vuelve a abandonar el terreno de juego. Es peligroso lo que está jugando ahora el equipo de Nicaragua. Demasiado recostado a pesar de ser el equipo que tiene la necesidad de ir más frontal a buscar el resultado. No lo va a encontrar, por supuesto, por ahora, por la manera como ataca, como presiona el onceno de Honduras. Que ve la debilidad del rival y empieza a manejar el partido como le antoja. La pelota atrás en poderes de Ronnie Morales que tocó rápido y en corto. Mucho más atrás viene la selección de Honduras. El segundo, el primer asistente hoy es Eugene Contreras de Belice. Qué bueno esto. Efraín Rodríguez es el costarricense asistente número 2. Y el cuarto es el cuarto oficial Felipe Ramos Rizzo, el mexicano. Atrás sin complicarse. En la salida, Evel Quintanilla. Va largo. Va a la búsqueda de la pelota todavía por aquel sector en la incorporación de Dennis Rocha. Sin embargo, la pelota le quedaba demasiado larga. Ahí está Carlos Pavón junto a Amado Guevara, el lobo, que salió lesionado precisamente en la práctica. Estaba considerado para arrancar y finalmente se lesionó. Es una baja sensible, lo mismo la de Tyson Núñez. Miren los hombres que están por fuera del equipo. Pavón, Tyson, Amado Guevara. Amado Guevara es el conductor natural al lado del Rambo de León de este equipo. Bueno, al menos lo fue en el proceso Maradiaga. Por ahora Chelato, aquí tendrá que salir a demostrar lo que pidió demostrar. Porque por ahora en los partidos de pretemporada de este torneo, regular, gracias. Paco Pavón para Ronnie Morales. Y Ronnie Morales toca y se la devuelven. Y Ronnie va para el frente con Pavón. Y luego hay un recorte. La pelota que la buscaba enganchar Jairo Martínez y el balón que sale rebotado. Nueva apertura de balón hondureña para el sector de la izquierda. Demasiado largo. Era muy alto primero para controlarlo y luego muy largo para ir a buscarlo. La pelota le favorece a la selección de Nicaragua. Es fácil, si Honduras lee el partido, vean ahí está el italiano. El italiano está diciendo que están demasiado agrupados. Pero bueno, esto debió decirlo al comienzo, antes del partido. Están demasiado agrupados y justamente les íbamos a comentar eso. Lo que está haciendo Honduras es tratando de abrir la cancha. Porque hay una montonera, y les voy a usar ese término, porque así lucen. Los jugadores de Nicaragua todos corren a una misma zona y se meten en exceso de tránsito. Miren la mitad, miren la mitad como se van llenando de jugadores. Rambo de León que abre la pelota para Edgar Álvarez. Este se aprestaba a encarar la marcación de David Solórzano. Sin embargo, decidió mejor tocar atrás. A la salida de Sergio Mendoza, sin embargo, se complicó toda la jugada. Da la vuelta y juega atrás Solórzano. Más atrás van con el último hombre que es Vallecillo. Y este sale reventando la pelota. Allá a la altura del círculo central. Nueva recuperación nicaragüense para una pelota que otra vez vuelven a perder. Con todo respeto, los nicas. Este es Alex Andino. El hombre que se encarga de recuperar pelotas en el medio campo hondureño. En este equipo que trae José de la Paz, digamoslo así, renovado. O con una mezcla de elementos que ya conocíamos. Y otros que están buscando su real oportunidad con la selección mayor. Inclusive le han solicitado al Chelato la renovación. Porque el equipo hondureño, con base en los legionarios, gracias a la generosidad de un promotor uruguayo que empezó a creer en ellos y que los fue llevando al viejo continente de a poco. No importa qué equipos, hicieron ya tránsito al viejo continente. Y mire el caso del Rambo. El Rambo está en el rellina. Cuidado con el disparo. Uy, chivo, pues. Lo alcanzó a ver pasar Sergio Chamorro. Después salió aplaudiendo, pegando voces, dando gritos. Y la pelota se fue con cierta dosis de angustia ante la mirada del arquero Sergio Chamorro. El arquero se le da sobre el primer palo. El balón pasaba por el segundo palo. Se le dice que lo miró. Ni lo miró. El balón pasaba a media altura. Y si termina en el pórtico, esto hubiera tenido otro final. Muy, muy ingenuo se le nota. Un equipo sin recorrido, sin millaje, sin experiencia. Y ahora el que sí tiene que poner sus condiciones y aprovechar esa debilidad del antagonista es Honduras. Para sumar no solo los puntos, sino los golos que le pueden servir. Trazo largo el grito de Chamorro que finalmente provoca que el guardameta se quede con la pelota y salga cortito jugando de pie por el sector de la derecha. En la semana trabajaron como arqueros este Sergio Chamorro y Dani Ernesto Tellez. Originalmente se pensó que Dani Tellez podría ser el titular, pero la mayor experiencia de Chamorro fue lo que lo trajo a esta alineación. Ahora sale, o intenta salir Mario Acevedo. Nicaragua toca largo y aquí está otra vez Víctor Coello, o él lo vamos a llamarlo, que no aparecía desde el minuto uno, ¿no? Sí, acaba de tocar el balón. Acaba de tocar el balón. A ese ritmo cada que pasan tres cuartos de terreno los nicaragüenses se abrazan. Edgar Álvarez que mete el cambio de juego para el sector de la izquierda. Es bueno el control que por aquel sector muestra precisamente Ronnie Morales con su número 14 dejando la pelota cortita para Paco Pavón. Francisco vuelve a jugar para el sector de la derecha, obliga a retroceder un poco a Edgar Álvarez porque si no la pelota se le irá. Y Edgar va para el frente con el Rambo Julio César de León, cuya recepción de pelota no es idónea y el balón se le fue. Creo que Nicaragua por ahora apuesta a empezar a trabajar zona defensiva. A pesar de la necesidad que tiene ya de ir a buscar el resultado, que lo tiene en contra tan temprano, es un equipo que no le vemos como argumentos sólidos al ataque. Por ahora es un equipo que intenta con base en los gritos del estratega acomodarse mejor en el fondo, no declararse sorprender de más, agruparse mucho y no darle espacio a los senos de Honduras. Este segmento del partido justamente ahora es traído a ustedes por cortesía de General Motors. Échese una vuelta para que vea los carros que hay por ahí. Capaz que se anima Ricardo y compra uno. Estoy a punto de poner como dicen en Estados Unidos un chorrón. Le va a pegar a esta pelota por el costado. Cargado a la derecha ligeramente David Solóxano. Mete el centro al corazón del área, salto y remate con la cabeza. El grito de Víctor Coelho fue arriba, arriba. Y curiosamente, ¿quién saltó más y mejor fue el nicaragüense que hizo contacto con la pelota de David Rocha? El que fue quien lo dio, el de arriba arriba. El primer aviso y alarma. No se compadece, con todo el respeto, porque sabemos que Nicaragua comienza a recorrer estos bellísimos caminos del fútbol, apenas ahora a nivel de las competencias. Gracias a estos torneos que los proponen en el mapa, y que no solamente Nicaragua sirva para el voto que va a necesitar cualquiera de los políticos de la FIFA a la hora de ir a nombrar presidente de la misma, presidente de la zona. Aquí ya empieza a tener competencia el equipo nicaragüense. Pero cuidado, que Honduras hay que ir a jugar con cuidado. Recibe un gol a Honduras y le va a costar más la crítica por recibir ese gol, así gane 10 a 1. Que fue un marcador muy parecido al que ha sido el peor marcador que ha obtenido la selección de Nicaragua, que en alguna ocasión ya golearon 10 por 2, se lo platicaremos más adelante. David Solorzano para realizar el saque de manos, transitando bien este volante por el sector de la derecha, pero sin encontrar claridad en alguno de sus compañeros que se mueva para recibir la pelota, y aquí está, entregó, devolvieron y devolvieron muy mal. No tiene todavía gran velocidad el partido. Creo que Honduras tiene la responsabilidad de manejar el juego y de pasar fácil por encima del rival. Ahí está el arquero suplente de la selección de Honduras, Donis Escobar, un hombre que trabajando en la semana convenció pero muchísimo al preparador de arqueros, Julio César Arzú. Arzú dijo, me sorprende, lo había visto con su equipo, no lo había visto trabajar, y es un muchacho de grandes condiciones. Donis Escobar se llama. Ahora, a pesar de las ventajas que están en Nicaragua, Honduras no capitaliza para pasar a la patenada. Una sola jugada y la del gol. Emil Martínez tocó. Ronnie Morales que no alcanzó a devolver, pero sin embargo sí recupera la pelota fuerte. Fuerte, son dos vistas de Chamorro. Y en el centro, en la línea de fondo, finalmente este jamás apareció. Y el tiro de esquina que le vuelve a favorecer a la selección hondureña. Alonso, muy bien, va por la pelota. Repetimos, es el hombre, camisa número cinco, es el capitán de campo. Este se llama Mauricio Batistín. Vamos. Es italiano. Aquí está Paco Pavón, a un ladito de Emil Martínez. A ver si cobran corto o si Paco se decide ir largo. Lo hizo. Fuera, fuera. Fuera, fuera los grupos de Chamorro, pero tarda muchísimo en salir la selección de Nicaragua. Es ingenuo. Ahora con la salida intentaba Rudo el Calero. Le ganó el duelo a Alex Andino. Intentaron a dos toques salir los jugadores. Mira dónde se paró, adelantó Líneas, todo Honduras. Brazo largo, buscando a Salud Martínez. La pelota por arriba, Jairo Martínez la buscaba y con la cabeza mejor se la dejaron. A lo refiero Nicaragüense, Sergio Chamorro. Es ingenuo Nicaragua, pero en aras de la verdad, más allá del resultado, Honduras todavía no empieza a jugar bien. ¿Y no? Y eso que entre otras cosas, te lo cuento ahora después de ver esta jugada con la cual a Maga Benito ya, la selección de Honduras, de las seis que están participando en la ONCAP, es la que llega mejor preparada. Hay que recordar que con un gol de Núñez le ganaron a la selección colombiana. Fue el único resultado bueno. Luego perdieron en España, ante la selección de Asturias, 5 a 3. Perdieron en Miami, ante el Bayern Leverkusen. Partido bueno contra el Bayern. Y también perdieron frente a Argentina 3 por 1. Es decir, muchas derrotas, pero es el equipo mejor preparado, por raro que suene decir. Además, rivales de peso. El partido lo vimos en Miami, el partido frente al Bayern Leverkusen. Fue un partido que verdaderamente el equipo, el equipo alemán, fue el sinual. Por más allá de que Top Meldoch esté en estos días cuestionado, ya fue ratificado en estos días para que se quede frente al Bayern Leverkusen. Le dieron muy duro al hombre nicaragüense. No distingo a la distancia, si era precisamente... No, me iba a decir que Armando Reyes, pero no. Y allá atrás sigue tendido el jugador, esperando que le den atención al hombre de Nicaragua. Y le salieron dos lastimados. Salió el hombre de Honduras también. El jugador hondureño también está en el piso. Y el árbitro Joel Aguilar de El Salvador le estaba tratando de explicar algo. ¡Celato! ¡A ganar uno, Chelato! ¡Que vuelva Prini! Para ese papelerío que tenía le funcionaba bien una tablita, ¿no? Pues, ya va el libreto como si fuera una partitura, ¿no? A ver, ¿qué tocamos ahora? Es Paco Pavón. El hombre que está en el suelo ya se va a incorporar con su número 17 en la camiseta. Aquí está hablando Batistini con este que es Rudel Calero. El que ha tenido poca participación hoy con el equipo nicaragüense es el otro andino, el número 12. Augusto César. Es que hay dos andinos hoy. No quiero decir que dos chilenos, sino dos que había pedido andino. Alex Andino con el 21 en Honduras. Y el otro que es César Andino, el número 12 de Nicaragua. César Agusto. Exacto. César Agusto. Tiene nombre imperial. Hombre emperador. César Agusto Andino que juega en el Real Esteli. La Parmalat y el Real Esteli son las bases de esa selección del equipo nicaragüense. La Parmalat es justamente el gran patrocinador que tiene y con base en que le han hecho sólidas apariciones ahora a nivel comercial los hombres en el fútbol nicaragüense. Ahí está Andino con cuya pierna fue con la cual se enganchó precisamente Paco Pavón. Y este es Alex Andino que sale jugando la pelota para el sector de la izquierda con Ronnie Morales que levanta la cabeza con mucha certeza de lo que va a hacer. Ya encontró a Mendoza que sale jugando rasante para el sector de la derecha y permitiendo que la pelota ya pase la media cancha. Acá viene Honduras por el sector de la derecha con Álvarez. Sigue Álvarez tocando cortito el Rambo de León quiere dar la vuelta. Parece que la pelota se le escurre. No. La deja atrás en Alex Andino y este va más atrás precisamente con Arnold Cruz. Me parecía más efectivo el manejo anterior del medio sector de Honduras cuando el volante que asume la responsabilidad va más por el centro más enganche. Cuidado. Línea de fondo viene el centro el diagonal retrasado el tiro. ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva! ¡Aso del Rambo de León! La pelota que llegó a la línea de fondo el centro que viene demasiado retrasado así sin pensarlo le pega con pierna izquierda ¡Golazo! 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 ¡Aso! 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 Los dos goles por los extremos el primero por la derecha el segundo por la izquierda la salida de Rudy Morales un relevo parado en la mitad de Pavón y el servicio hacia atrás la aparición del Rambo en el puesto que le reclamábamos más como protagonista más cerca de pisar al área más por la mitad donde se cambian las velocidades empezó ahora sí a correr Honduras y otra vez viene el equipo Catracho por el sector de la derecha pisando la pelota la levantan hacia el segundo palo donde Chamorro sale con algún nerviosismo en dos tiempos se quedó con la pelota este momento del partido es traído a ustedes por cortesía de Pizza Hut buen momento ahora sí este es el Honduras que de pronto pretendemos ver en un torneo y ante un rival de esa magnitud un Honduras que haga sentir su superioridad que ponga condiciones en el terreno leyó bien el partido en el seno de Honduras al abrir la cancha y proponerla por las bandas teniendo en cuenta que la respuesta que tenía Nicaragua era abroquelarse en el fondo parado y haciendo mucho tránsito por la mitad del terreno lindo gol con su cuotica también de ingenuidades la marca las libertades al Rambo de León la falta de reacción de Reyes y de Solórzano para ir al anticipo claro se aprovechan los errores pero también se aprovechan con una jugada bien trabajada muy bien elaborada muy bien elaborada el Rambo de León viene cabalgando Callejón de la derecha mete el centro al corazón del área el remate con la cabeza lo conectó precisamente Jairo Martínez Alonso y Valesillo no se levantaron tampoco Solórzano regresó para tomar ese balón aéreo está haciendo fiesta por los costados en el enceno de Honduras entendió que el partido es cambios de velocidad sobre la raya llegada al fondo y levantar balones los zagueros centrales y el tapón nicaragüense hacen agua cuando le levantan la pelota vuelta de pelota sector de la izquierda le dio la vuelta el equipo hondureño y listo la pelota se fue no alcanzó a llegar por aquel sector Armando Reyes y ya empiezan los movimientos ya empieza a calentar Emilio José Palacios por parte de la selección nicaragüense zona de traslado reverbero del cuadro nicaragüense este Palacios también adivinen dónde juega déjame ver en la parmalat sí es la base del equipo o sea que va va a empezar a mover el equipo va a empezar Batistini a tratar de hacerle me imagino correctivo ese es un hombre de medio sector Emil Martínez que llegó hasta el fondo con la marca de David Solórzano que me parece hasta el momento es de los hombres que más muestra fuelle por parte de la selección de Nicaragua saque de manos es Solórzano el que levanta la cabeza y mete el trazo y mete el trazo ligeramente largo cámbiala el grito que venía desde la banca para el cambio de juego saltó Jairo Martínez no la alcanzó la controla muy bien con cierta calma Armando Reyes allá en el fondo sale reventando lo viene buscando a Denis Rocha este no alcanza la pelota sale cortando muy bien desde el fondo de Honduras Sergio Mendoza apoyándose en Edgar Álvarez este que tiene muchísimas libertades para avanzar por su carril que es el derecho tocó para Paco Pavón en el círculo central de la cancha y Paco toca cortito y encuentra rápido a Jairo Martínez que devuelve la pelota para el ramo de León la filtra para el otro Martínez que es Saúl que mete el centro que remata Jairo no alcanzó a llegar a Emil tampoco la dejó en diagonal y el corte con mucha calma desde el fondo de parte de Eric Vallecillo no llegó el rambo sobre la jugada se había pasado de la misma el partido se juega en 35, 40 metros es decir van a venir mañana con el cuento de que hay gran desgaste físico porque corrieron toda la cancha quiero tres son los gritos del arquero Chamorro para una distancia que parece muy lejana pero el arquero empieza a protegerse desde ya ahí está la entrada que hacía precisamente César Andino a ver el rambo de León que enseña en esta no le han hecho caso pusieron solo dos no lo respetan Pablo el rambo pierna derecha parece muy lejana la distancia para intentar el disparo por eso mejor sacó el centro ahí remate el remate con la cabeza se va desviado del arco que defiende Chamorro el lado derecho ahí vio pasar el balón Honduras tiene ya a esta altura leído fácil cómo llegar las bandas los costados los cambios de velocidad la habilidad en un desborde nomás es suficiente ¿por qué? porque Nicaragua no escalona porque Nicaragua simplemente sale a marcar al hombre por donde cae la zona pero no hay relevo de marca no hay cobertura no hay escalonamiento no hay presión con ese movimiento es muy fácil para el cuadro hondureño la segunda opción levantar balones y sorprender porque los centrales de Nicaragua tal vez controladores aéreos pero desde abajo una pregunta si no existe todo eso que usted dijo entonces ¿qué hay? no, no tiene mucho no tiene mucho no tiene mucho Nicaragua no tiene miren dónde se juega Calero que la tira larga para el sector de la izquierda controla muy bien desde el fondo Sergio Mendoza sale jugando con calma y con su número 5 en la espalda tocando para Ronnie Morales este se quitó a un jugador de encima y tocó rápido para el sector de la izquierda van a buscar por aquel sector de José Emil Martínez a Jairo Martínez tampoco llegó ni Jairo ni Sergio y la alcanza a recuperar a Alex Andino que da la vuelta y toca atrás con Arnold Cruz este barra santa y cortito ya encontró al Rambo de León que levantó la pelota para el sector de la derecha por ahí se movía Edgar Álvarez pero la pelota vino al centro y se la dejaron cómoda al arquero Chamorro esta jugada previa nos habla claro del dibujo que les contaba más un instante le cuesta un poquito más Honduras por el centro obviamente porque es donde en la palabra no sé si es generosa donde mejor se planta o se esquematiza el cuadro de Nicaragua para defenderse esto no lo estamos diciendo a nivel de crítica corrosiva ni destructiva contra el equipo nicaragüense es simplemente lo que vemos lo que está mostrando un equipo que está empezando saltó el Chamorro con cierta indecisión le cometieron la falta claro porque al cabezazo de Saúl Martínez me parece que hace contacto con las manos del guardameta Chamorro y va a venir el cambio se va a ir César Andino el número 12 del equipo nicaragüense para que venga con su número 9 este que le decíamos calentaba es Emilio Palacios Palacios es volante le comentábamos también vamos a ver que va a intentar este técnico este técnico italiano con el ingreso de Palacios no es gran no es de mucho conocimiento lo que hace Palacios muy emocionado eso sí el anunciador en Panamá se ve buen ambiente en Panamá y aparte como están clasificados al Mundial Sub-20 hay cierta efervescencia hoy día empezar ya a jugar en esas ligas miren lo que ha crecido Panamá ya el hecho de que empiece a jugar un Mundial en cualquiera de las categorías habla de un crecimiento y un trabajo lento pero crecimiento que se ha ido teniendo dentro del área Nicaragua también está empezando por eso le digo no lo tomemos tan a mal es decir lo que estamos hablando es simplemente lo que el equipo está mostrando no se puede comparar nunca esto equivale a un juego entre Honduras y Nicaragua en el fútbol del área equivale en otras épocas a un Brasil-Venezuela en Sudamérica más o menos guardando proporciones con una Venezuela que ha crecido enormidades en los últimos tres años después de la semiguita que dejó Pastoriza hablando de tomar pero de tomar este segmento del partido es cortesía de Bob Weiser Edgar Álvarez deja la pelota atrás el hombre que se fue César Andino se fue lastimado se fue lesionado ojalá que recupere pronto porque le hace falta a la selección nicaragüense tener al plantel completo Emil Martínez hace buen regate por el sector de la izquierda se quitó la marca y después no pudo avanzar más porque la pelota le quedó larga ahora Ronnie Morales otra vez de volvieron a alejar la pierna Ronnie plancha fea hablando de feos ahí está Ronnie Morales el hombre que fue a encarar y le encasquetaron ahí la suela del zapato de buen humor también Ricardo Mayor que en este partido le va a pegar Morales justamente ¿de dónde es el otro Ricardo Mayor que es boxeador? en Nicaragua el béisbol y el boxeo los deportes favoritos de los nicaragüenses también ella es Alexis Arguello no, en boxeo y en pelota es una potencia en la zona en el área no sé, bueno no sé si potencia pero muy se defienden mucho ¿quien fuera excelente lanzador? Denis Martínez Denis Martínez sí señor ese es un catracho ilustre inclusive residenciado en Estados Unidos no, Denis es nicaragüense por eso es de nicaragüense ilustre catracho es de los que Denis Martínez es de los que organiza juegos incluso a beneficio aquí en Miami a donde asisten con frecuencia Odalis García Ana María Canseco Jorge Gómez Verónica Paisé tantos y tantos amigos y compañeros de trabajo aquí en Univisión que son de los que siempre acuden al llamado generoso que hace Denis Martínez sale desde el fondo Alex Andino y toca corto para el sector de la izquierda por la incorporación de Ronnie Morales Ronnie que frena ante la llegada que hacía Armando Reyes desde más atrás quiere salir precisamente Arnold Cruz y este toca y toca mal precipitándose sin ningún afán Arnold Cruz cuidado con el Rambo de León tira buena pelota sector de la derecha no llegó primero Jaido Martínez y después Edgar Álvarez ante la lejanía de la pelota pasó el Rambo a jugar más por el centro se corre un poco Jairo Martínez se apoyan en Edgar Álvarez tienen una idea muy clara de la salida especialmente por los costados cuando el Rambo de León juega cargado sobre la raya derecha tiene mucho más llegada por donde se mueve el Rambo hay un poco más expectativa de presencia ofensiva es un hombre que se avienta el nivel de compromiso de tener la pelota de las gambetas cortas de pisar el área hace sentir su posición y su experiencia que ya transita por el fútbol de Italia a ver a Nicaragua por el sector de la izquierda el balón votando el arquero Coelho se amarró un poco sabiendo que venía Sergio Mendoza Sergio no supo si tocar con la cabeza la pelota le dio un bote extraño y salió reventando mejor el balón prefirió asegurarse pero no lució bien ¿cómo será? esta es la mejor llegada que ha tenido Nicaragua el estadio Rommel Fernández como fondo sale Coelho a dos puños y despeja la pelota cuidado que se le complica la salida del equipo nicaragüense van a dejar la pelota en el círculo central ahora es cuando podían aprovechar y entregaron más la pelota ya viene el Rambo de León ya lo vio a Saúl Martínez le tiró el trazo demasiado largo hoy el Rambo está fino en pases rasantes y cortitos largo y por elevación viene impreciso levantando balones y tratando de buscar el servicio en los cambios de frente o en la aparición por el centro no ha estado muy muy acertado el Rambo la pelota va a buscar Denis Rocha que bueno sería ver al Rambo al lado de Amado Guevara pero Amado Guevara está reseñado Coelho que sale cortito tocando con Sergio Mendoza Sergio va con Arnold Cruz Arnold puede salir por la izquierda con Ronnie Morales a ver si lo ve lo vio pero no se la quiso entregar dejó mejor la pelota en el Rambo Julio César de León traza bien traza muy largo muy largo va a llegar Emil y sacó el tiro centro más que nada queriendo ver si podía sorprender y el sorprendido fue él porque la pelota le quedó larguísima el trazo otra vez un poco largo del Rambo la intención buena el balón al vacío buscar el pique largo ojo ya le ganó Jairo Martínez la dejó para Saúl y Saúl va a encarar la marca de uno tal vez de dos ya se le escaronaron incluso tres por eso era difícil pasar y Saúl simple y sencillamente negoció el saque de manos aunque al final la pelota la pelota ya no contaba y alcanzó a tocar la punta del zapato a Saúl Saúl tuvo su mejor pasaje en la Copa América de Colombia 2001 recordemos que fue el gran protagonista de aquel duelo épico de la selección hondureña frente al Brasil fue el autor de los dos goles al día siguiente lo saludó que increíble todo Argentina con un titular en el diario del Clarín que le decía grande Saúl ¿Quién es Alex? Alex Andino la levantó con la parte externa del zapato la viene buscando Jairo Martínez salió el guardameta a Chamorro y sale con el despeje de pierna derecha muy largo la cobertura de Sergio Mendoza tocando cortito al pie de la aparición de Edgar Álvarez el Rambo para Edgar parece largo otra vez todo mierete Edgar le está sobrando galleta al Rambo de León con los trazos largos sí pero aquí Edgar no fue por la pelota sintió los pasos o la plancha prefirió eludirla Julio César de León jugó Álvarez a lo que juega Bielsa de técnico solo apareció Ronnie Morales tirando esta pelota bien bien es el grito de Chamorro la pelota se le fue demasiado larga a Emil Martínez viene en la cobertura este hombre David Solorzano a quien por cierto habían cometido la falta y la pelota la va a poner en circulación el capitán nicaragüense Carlos Alonso sabe quien anda bien el nicaragüense también Vicente Padilla a quien por cierto le ofrecieron más dinero para la siguiente temporada con el equipo de los Phillies de Filadelfia en el béisbol de las Ligas Mayores me sorprendió usted cuando decía Vicente Padilla empecé a buscarlo aquí en la alineación anda bien el Nica como le dicen cariñosamente a Vicente Padilla en el mejor béisbol del mundo trazo largo nicaragüense demasiado largo acá sale Víctor Coelho y sin ningún problema se queda con la pelota trabajo planificación seriedad inversión dinero bien invertido todo esto son elementos que si Nicaragua quiere le van a servir igual creo que que la FIFA a todos los países les manda platica y si estos votaron por alguno ellos irán ya guarden no lo eligen gratis el otro día decía el señor Battistini el italiano que se encarga de preparar la selección de Nicaragua que también hay que tomar en cuenta que en esta copa de la UNCAP se miden las selecciones cuyos torneos locales son mejores estructurados que en Nicaragua claro es que en Nicaragua la primera división todavía camina en pañales no se vive de eso todavía en el club es mucho más sólida la primera división en Panamá si incluso con mayor reconocimiento en el torneo de campeones de la CONCACAF y todo aquello corte con la cabeza que hacía desde el fondo Vallecillo la pelota quedó rebotada y aparte recuperada por Ronnie Morales lo vio cerquita a Paco Pavón y Francisco levanta la cabeza para darse cuenta que está completamente solo ante la marcación de tres atrás con Ronnie Morales a mí de la selección hondureña un tipo que me gustaba mucho por entrega y manejo con la pelota era Danilo Turcios no está en esta convocatoria donde estuvo contemplado pero finalmente no apareció Emil Martínez levantó la cabeza metió el centro quien cierra Saúl no y Jairo tampoco aunque en Jairo rebota la pelota todavía con la marcación que ejerce por aquel sector la selección de Nicaragua aparece Jairo Martínez se quería quitar la marcación de Samuel Olivas y luego sale mejor jugando al equipo nicaragüense aunque después entrega mal la pelota pero hicieron bien el relevo de marca hicieron muy bien el escalonamiento para la aparición de Jairo Martínez en el comienzo del partido Martínez se quita el primero y hubiera hecho excursión camino del pórtico del cuadro de Nicaragua aquí ya corrigieron hay correctivos que empiezan a sentirse seguramente los gritos de Batistini desde la banda empiezan también hacer sentir un poco ese libreto que de a poco va a ir implementando en el cuadro Edgar Álvarez sector de la derecha sale tardía la marcación nicaragüense aunque al final contó con cierta dosis de fortuna cuando sale el capitán Alonso y se voltea la pelota le rebotó ahí en su humanidad Alex Andino volvió a levantar la cabeza dejó la pelota atrás Paco Pavón cortito y luego ya se incorpora en el Rambo de León y Ronnie Morales le pega el Rambo la pelota abierta sin inquietar al guardaneta Sergio Chamorro pero eso es interesante lo que acaba hacer el Rambo entiende que hay ingenuidad y por ello busca también con sorpresa tratar de aparecer en la media distancia minuto 37 de un partido que se ha jugado en poquísimos metros para hablarlo claro en el medio campo casi todo del cuadro nicaragüense desgaste físico no mucho ¿de quién? por eso porque todos juegan aunque corran mucho juegan en menos terreno que cuando el partido es de vuelta me parece que es mayor desgaste de cualquier manera para la selección de Nicaragua que corre demasiado en busca de quedarse con la pelota la presta poco la selección de Honduras es que no se la haga Honduras exactamente mientras Honduras tenga el balón hace acopio de una premisa en el fútbol lo importante es tener la pelota y obligarla que corra ella no tanto correr el jugador como que corra la pelota se le complicó la salida a Arnold Cruz ahora viene desde el fondo el trazo nicaragüense que es cortado por Mendoza que sale tocando rápido con Ronnie Morales y Ronnie va con Emil Martínez y este va cortito para la incorporación del equipo hondureño con Paco Pavón que toca para el sector de la izquierda con Jairo Martínez que la dejó atrás buscaba al Rambo de León el Rambo tiene tiempo de acomodarse todavía dejó el balón en Alex Andino Alex baja bien la pelota y después se complica en su trato con la esférica alcanzó a puntear para el Rambo que abre para el sector de la derecha con Edgar Álvarez que levanta la cabeza más no la pelota en cara a la marcación casi en línea de fondo saca el centro y remate en las manos del guardameta Chamorro fácil el cabezazo nadie se levantó a buscar en el recorrido la pelota para sacarla del área muy bien otra vez cambio de velocidad en la llegada de Álvarez sorpresa por los costados y aparición de Honduras un partido aparentemente cómodo muy fácil muy ligero para el onceno del Chelato Uqués esto le va a servir para recuperar un poco la confianza de una serie de contrastes como anotaba Pablo en los partidos de lo que se podría llamar la pretemporada de este torneo solamente le ganó Colombia ¿no? 1 a 0 saludamos con mucho gusto a toda la comunidad hondureña que nos sigue en todos los Estados Unidos y Allende de las fronteras y saludamos también con mucho cariño y con mucho respeto a toda la comunidad nicaragüense que está viendo este partido y me imagino que nos estará viendo en Washington por eso le mandamos un saludo a Milton con el Jocón Reyes un hombre importante en su momento de la selección hondureña cabalgando con la cola de caballo por el sector de la derecha si sigue la transmisión del Jocón Reyes desde aquí van saludos para Milton hablando de Milton uno no puede dejar de recordar con tristeza lo del chocolate Milton Flores que en paz descanse y que en la gloria de Dios esté quien fuera arquero de la selección honduras también yo uno de los arqueros tuvo ese proceso en Italia entraba y salía el chocolate Milton Flores tampoco vamos a decir que fue un titular indiscutido pero fue un tipo que tuvo su participación con la selección catracha Alex Andino el rubio abre la pelota entregó mal a ver la salida con David Solórzano mandó trazo por el sector de la izquierda acá viene Dennis Rocha se mete al área se sabía solo sacó el disparo así como venía y es el primer tiro que me parece sacan los nicaragüenses sobre la portería de Víctor Coelho pasaron 41 minutos y bueno pero ya ya al menos tuvieron la intención de llegada este chico marcado con la camisa número 11 Rocha muestra que parece que alguna técnica tiene le falta un poco de compañía igual en estos momentos para una selección nueva la ansiedad juega un gran un gran porcentaje en el rendimiento de los jugadores no crean para un equipo nuevo esto es todo un acontecimiento y un partido de esta magnitud tiene toda la importancia del mundo Andino abrió la pelota sector de la izquierda Emil Martínez vértice del área Caracolea pasa uno no saca el centro todavía vuelve a recortar al mismo marcador y deja el centro en diagonal que es impreciso lo viene buscando el Rambo de León no metió de más la pierna y sin embargo el balón le quedó cómodo al nicaragüense Dennis Rocha que quiere dar la vuelta para enfrentar la marcación de Mendoza Mendoza parece que hace buena la cobertura aunque al final entrega la pelota para el saque de manos del equipo Nica en Rocha quizá lo más rescatable en la zona de alta en la parte alta son dos o tres apenas coqueteos con la pelota pero muestra que es un jugador que le puede dar alguna satisfacción al ataque del cuadro nicaragüense a eso no pasar por arriba obviamente en la zona defensiva de Honduras es mucho más Honduras es más colectivo gana el juego aparentemente cómodo lo camina no se despeinan pero nunca hay rival pequeño en el fútbol Mendoza en el fondo caminando me parece que están conscientes que dejar correr el reloj para los últimos dos minutos y algo es lo más cómodo para los dos equipos así que nadie parece esforzarse de más en este cierre de la primera mitad hoy tenemos jornada doble aquí en Deportes Galavisión con este Nicaragua Honduras y después con El Salvador midiéndose a Costa Rica la Costa Rica de Steve Samson un hombre que manejó en su última selección había sido la de Estados Unidos cuidado con esta perdón que lo interrumpa pero es que venía con alguna posibilidad el disparo que se dio rebotado apareció muy bien la pierna de Samuel Olivas y luego la viene buscando a Denis Rocha apretando un poquito en la salida a Mendoza ahora va a apretar al arquero Víctor Coelho que sin embargo sale jugando muy bien con Mendoza que se quedó jugando ahí por la banda de la derecha como una válvula de seguridad pero igual Mendoza daba la impresión que tendría que haber regresado un poco más rápido abrirse un poco más a la comodidad del servicio del Meta se estacionó y permitió que el Meta jugara y él debió regresar por la pelota toda la posesión de balón para Honduras Copabón con el Rambo de León y este va para adelante con Martínez que levantó la pelota primero levantó la cabeza levantó la mirada levantó la pelota porque supo que adelantado estaba el guardameta Chamorro a la pelota le faltó dirección pero la idea era bastante buena fue inteligente lo que hizo el jugador hondureño porque mide la salida del arquero y quiere pegar el balón por debajo le pegó excesivamente por abajo y por eso el destino no fue el indicado pero la jugada fue inteligente la definición no mucho la intención fue buena ahí está el banco está el Tyson el primero el diminuto jugador Lúñez pegaron a Dennis Rocha que entre el carrito está diciendo ah no aquí ah yo pensaba que así lo decían al señor el carrito 2 por 0 cómodo habrá que decirlo 2 por 0 caminando para la selección de Honduras 2 por 0 que podría ser más amplio si Honduras quisiera esforzarse más pero está sobrellevando el partido que Honduras camina el partido el examen es más para Nicaragua el que va a aprender mucho de este partido o al que le va a quedar mucho más es al cuadro nicaragüense por supuesto sumar experiencia recorrer tener enfrente un rival aquilatadísimo ¿cuánto un minuto? uno uno más hay que recordar que Nicaragua en la edición anterior Felipe en la del 2001 ocupó el último lugar con dos goles a favor y 19 en contra una módica suma de menos 17 aquí está Dennis Rocha seleccionó el que más sabe el que está en punta el solitario que está en punta porque la incorporación de Palacios Emilio José Palacios todavía no le rinde frutos al equipo nicaragüense le pega desde el fondo Carlos Alonso va a levantar la pelota al corazón del área hondureña ahí saltó muy bien todo el mundo de la saga catracha para revolverse y tocan rápido y cortito con Alex Andino que fue impreciso para entregarle la pelota al Rambo de León quedó cortico el Rambo da la impresión a veces que el Rambo viniera un poquito como bajo de forma es diferente y luce en un partido de esta magnitud yo quisiera ver al Rambo que siendo un gran jugador en un partido con un mayor nivel de exigencia la toco y me quedo con parece decir ahí el Rambo de León acá viene bien Cairo Martínez la filtró para el sector de la izquierda como ha transitado Honduras por ahí parece buena la pelota y sin embargo se le escabulló al atacante hondureño que se hizo una complicación con la pelota en los pies y esta se le escabulló entre Mil y Saúl Martínez han hecho toda la galopada al ataque del cuadro hondureño vamos a la pausa a los 46 minutos exactos en la primera mitad en deportes Galavisión Nicaragua 0 Honduras 2 en la copa de las naciones un cabo ya regresamos Nicaragua 0 primeros 46 minutos de este partido que la cancha no brinda ninguna sorpresa es decir las cosas se vienen dando como en el papel se esperaban con un Honduras que caminando va sacando un triunfo cómodo es la lógica la forma como ha jugado Honduras ha puesto condiciones ha tenido la pelota propone el partido juega en territorio del rival usa todas las variantes que puede no mucho por el centro pero si por los costados y por supuesto hace sentir su superioridad futbolística frente a un rival que me parece en lo particular muy ingenuo aunque con intenciones de aprender repasando las mejores imágenes de esta primera parte nos daremos cuenta que no hay una sola jugada realmente de peligro sobre el arco de Víctor Coelho Budweiser nos presenta lo mejor de esta primera parte entre Honduras y Nicaragua aquí lo vamos a ver todo se juega más por las bandas la primera aparición del Rambo y Jairo Martínez pierna izquierda punta del zapato enorme error vale rueda la pelota todavía no bueno si rodó pero el árbitro dijo que mejor no ahora si rueda la pelota por Galavisión la segunda parte de este partido es el segundo día de actividades de la UNCAF y le recordamos que tranquilamente hoy Honduras le está ganando 2 por 0 a la selección de Nicaragua hay que ver los nicas tienen la palabra para el segundo tiempo si es que pueden hacer de esto un marcador más decoroso por lo pronto Armando Reyes tocaba la pelota y la devolución fue imprecisa pero sin embargo Armando rescató el balón encontró a Denis Rocha que buscaba ir hacia el frente y sin embargo encontró mejor la marcación ahora Ronnie Morales que sale pegado a la banda por el sector de la izquierda y dejando el balón en Emil Martínez desde atrás viene Mendoza diga mi Ricardo siguen manejando el mismo dibujo salió Chelato bravísimo bravísimo a la zona técnica algo le estaba reclamando creo que a Ronnie Morales o a Arnold Cruz juega Morales pegado a Cruz y juega Edgar Álvarez y al lado de Edgar Álvarez como central derecho aparece Edgar Mendoza repetimos Honduras juega con un sistema aparentemente clásico cuatro zagueros este mismo sistema lo usó Gus Hidin en el Holanda 98 en la zona de cuatro dos tapones dos volantes abriendo la cancha y dos delanteros que rotaban en punta aquellos holandeses que eliminaron a Argentina con el gol aquel servicio de atrás de Boer que Berkan bajó en dos tiempos y dejó al Lechugarroa mirando le definió de tres dedos sí señor todos los goles lindos del mundial ya para ese entonces la expulsión del burrito Ortega oye el burrito si no despega en ninguna parte ¿no? bueno hablando de Nicaragua y su palmarés futbolístico que se ha cuestionado mucho por ejemplo en la UNCAF donde ni siquiera ha conseguido un punto hay que recordar que también en las competencias del área ya obtuvo una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de 1973 hace mucho hace prácticamente 30 años pero ¿en fútbol? sí pero digo finalmente es algo para destacar ¿no? claro porque en los Juegos Centroamericanos y del Caribe como se llamaban en esa época participaban también las islas y creo si no me permite usted la equivocación o si me la permite mejor la posibilidad de un hierro que en esos Centroamericanos participaba Colombia este Batistini cuidado con la primera tarjeta amarilla de este partido justamente a los 47 minutos de tiempo corrido a los dos el tiempo suplementario fue para este Mario Acevedo el número 16 de la selección de los pinoleros como se los conoce también a los nicaragüenses escabullar la pelota a Emil Martínez Emil sin embargo va llega a la línea de fondo no alcanzó a sacar el centro y la pelota quedó rebotada y con cierta comodidad para la salida desde el fondo de este que era precisamente Samuel Olivas le va a pegar con pierna derecha ahí al círculo central ahí bajó bien la pelota la selección nicaragüense y los pinoleros van ahora con Denis Rocha solo entre tres sigue Denis que metió fuerte la pierna pero no se pudo quitar la marcación de Arnold Cruz es el mejor jugador que tiene el cuadro de Nicaragua el único referente al ataque es alegre tiene alguna técnica maneja bien la pelota pero hay un adagio que nadie ha dicho una sola golondrina no hace verano le decía de Batistini el entrenador de la selección de Nicaragua es también el entrenador del Parmalat en la primera división nicaragüense es la base del equipo entre ellos y el Real Esteli fíjese parte de la preparación nicaragüense incluyó un empate a uno con un equipo combinado de extranjeros que juegan en la primera división de Nicaragua alcanzó a usted hacerme pasar una ráfaga ahí está el Chelato a ver Chelato que ha Chelato que no gana bueno hoy ya ya empieza a dibujar su primer resultado y ojalá Honduras recupere esa confianza y el prestigio se lo está solicitando a gritos la prensa al fútbol hondureño en noviembre del año pasado cuando los juegos centroamericanos y del Caribe llegó Nicaragua hasta cuartos de final que finalmente digo es un trabajo que uno tendría que considerar porque el salvador que está participando en esta Uncaf también hay que recordarlo tiene como base al equipo que ganó los juegos centroamericanos y del Caribe esos se juegan con la categoría sur 23 efectivamente va a venir el cobro del tiro de esquina por el sector de la derecha pero con la pierna izquierda el Rambo de León lo dejó cortito en la salida aparece todavía por aquel sector para meter el nuevo centro que buscaba rematar Emil Martínez la pelota le quedó corta el disparo desde atrás de Andino la pelota se va completa pero completamente desviada del arco que defiende este que es Sergio Chamorro el número 22 calco de la primera fracción cinco primeros minutos Honduras propone por donde quiere llega ahora no llega tan claro intenta llegar merodea gambetea corrige algo Nicaragua la zona de marca presionan un poquito más enciman más pretenden el anticipo para evitar una catástrofe en cuanto a los resultados dependiendo del número de goles que reciban por ahora el partido a pesar de que lo pierden y no proponen mucho lo llevan con un resultado de decoro el 2-0 todavía es un resultado tranquilón vamos a decirle así estoy seguro casi que me aventuro que si el partido terminaba con este resultado a quien se le viene el mundo encima es al chelato con un equipo en transición habrá que ver que tan fuerte puede ser la crítica pegaron otra vez a Dennis Rocha este cayó y la falta le favorece a la selección nicaragüense no sé si aquí podía también medirse con la vara de una tarjeta esta entrada Tyson en la camisa número 11 calentando no le han pegado a Rocha hoy Rocha es el más movedizo sale Coelho parecía que salía mal el arquero Coelho y sin embargo al final apareció con mucha propiedad y luego viene el trazo largo buscando a Saúl Martínez el hombre de Shangai allá en China baja bien la pelota esperó a Jairo Martínez y cuando Jairo hizo el esfuerzo llegó corrió y picó le tocaron la pelota atrás no hubo tiempos en la jugada no fue tiempista ahí Saúl en el momento de entregar la pelota no leyó la carrera de su compañero cuidado con Reyes que tocaba buscando a Rocha la pelota quedó rebotada y le favoreció al arquero Coelho pero bueno ya intenta acercarse algo más Nicaragua quiere todavía no puede pero quiere se mueve todo con base el equipo pareciera que jugara para Denis Rocha ese hombre también es parte de la Parmalat el hombre del ataque Calero es el que no entra muy en juego ¿no? Rudel Calero con su número 14 falta llegada hasta el fondo y no la pelota le favorece a la selección nicaragüense llegó Pompilio Cacho para integrarse a la selección de Honduras llamado de última hora tomando en cuenta que el Chelato supone que como Saúl Martínez tiene que devolverse antes de que termine el torneo para reportarse con su equipo este Pompilio Cacho puede serle de utilidad al equipo hondureño también fue repatriado saque de manos le favorece a Honduras por el sector de la derecha por ahí por donde se ha movido hoy muy bien Edgar Álvarez creo que Nicaragua sale a tratar de liberarle un poquito el segundo tiempo mire que ya ya aunque tiene más la propuesta y el balón sigue perteneciendo a Honduras el mayor porcentaje de todas formas ya Nicaragua no es el mismo equipo de la primera parte ya protege más la pelota amarilla primera del partido hoy más tarde El Salvador frente a Costa Rica al terminar este partido estaremos inmediatamente después con salvadoreños y costarricenses le ha molestado fue Arnold Cruz luego de esta entrada sobre Dennis Rocha insisto a Rocha le han pegado pero con todo con todo y en todas le va a pegar el mismo Rocha este es secretario sacristán y consejero se pega de pierna derecha largo en el fondo el arquero Coelho demuestra que puede correr bien que sabe de técnica y que se queda muy seguro con la pelota y esto transmite pues confianza a sus compañeros un balón aparentemente fácil pero que podría haberse complicado por el bote peligroso en una cancha que está muy bien rasurada pero que por momentos es algo dura aunque todo es césped hay puntos de la cancha donde es excesivamente bajo el césped Mendoza fue largo lo buscaba Saúl Martínez este se quedó corto en el intento y con la cabeza muy bien Solorzano le bajó la pelota al guardameta Sergio Fernando Chamorro es la segunda vez hoy que se enfrentan pinoleros y catrachos en la copa de naciones la primera vez que lo hicieron no fue nada bueno para Nicaragua ganó Honduras 10 por 2 ese era el resultado que le hablábamos largo por eso le hablaba de lo que le está pidiendo la prensa a los senos de Honduras Honduras gana el partido pero creo que en el segundo tiempo no hay tanta comodidad como en el primero esta es buena para Armando Reyes que le va a pegar sacó el centro y se perdió la oportunidad solo entró al área Armando Reyes cuando se vio en frente del arquero Coelho se asustó y en vez de tirar sacó el centro viene el Rambo de León con la respuesta para Jairo Martínez a ver si alcanza la pelota si la alcanzó sacó el centro al segundo palo el cierre para el tiro de aire y la pelota es rechazada por el fondo del equipo nicaragüense cuando el arquero Chamorro estaba vencido nueva intentona nuevo intento nuevo ataque la pelota ya fue ligeramente jugada hacia atrás y ahora viene el centro por el sector de la derecha sale Chamorro ve como la pelota se va quiere llegar por aquel sector Emil Martínez para cubrir el balón lo hace y lo toca más atrás para la incorporación supongo de Ronnie Morales efectivamente la dejó en corto a Paco Pavón que la filtra para el rod y sin embargo encontró muy bien la pierna de Mario Acevedo nuevamente Emil Martínez sector de la derecha mete el centro Chamorro ahora se sale muy bien y se queda con la pelota aquí se acabó toda la jugada la mejor jugada la tuvo Nicaragua en la anterior en el mano a mano hay que ser egoístas por momentos en el área pero aquí el jugador prefirió compartir el balón y en el servicio al costado le regaló el esférico a la zona defensiva del cuadro hondureño fácil de evacuación muy buena respuesta de Honduras para sorprender en el contraataque pero le faltó contundencia para llegar a zona de gol y para anotar Honduras gana el partido repetimos no tiene ya el mismo dominio del primer periodo gana el partido si usted me pregunta ¿juega bien? creo que Honduras no está jugando a lo que espera la gente de Honduras que juegue este equipo que atraco en aquel partido que le decía terminó 10 por 2 en favor de la selección de Honduras por Nicaragua ingresaron al libro de las estadísticas Víctor Webster Víctor Webster y José María Bermúdez que fueron los que marcaron por parte de Nicaragua está bien por eso entraron las estadísticas aquí está trabajando la banca ya del equipo de Honduras saque de manos largo quería aparecer por aquel sector Rudel Calero en una de las pocas incursiones que Calero ha hecho por el costado de la derecha dice que Mauricio Batistini es el quinto técnico europeo que dirige a una selección nacional de Nicaragua el primero fue el húngaro Eduardo Kosovic en 1941 luego vino otro húngaro Ferenc Mesaro en el 61 el tercero fue un portugués Luis Davo en 1977 un checoslovaco fue a Nicaragua en el 84 era Jan Fulop y bueno han pasado algunos directores técnicos de prestigio por Nicaragua como el Tico Santiago Bonilla Néstor Matamala Santiago Berrini y el argentino Orlando Cázaré Honduras jugando corto ya sé por qué no ha crecido Nicaragua en el fútbol el último director técnico que tuvo la selección nacional de Nicaragua fue el salvadoreño Emanuel Alfaro que preparó esta selección en las eliminatorias para el Mundial de Francia 98 y ahora está este Batistini el cuerpo técnico de Batistini Florencio Leiva Mauricio Cruz y Roger Rodríguez ojo, ojo, ojo en la marca es el grito de José de la Paz Herrera y aquí está el hombre que falló la gran oportunidad Armando Reyes toca cortito con Calero que se mete al área con la marca de Mendoza barrieron y finalmente la pelota va a quedar en poder del guardameta Coelho que no se quiere llenar los zapatos de lodo efectivamente a esa zona fue pisando con cuidadito el arquero Víctor Coelho mejoró mucho y en honor a la verdad no sé si mejoró mucho Nicaragua o empeoró tanto el cuadro hondureño ya no es el equipo explosivo de la primera parte el onceno de Chelatocles no volvió a llegar por los costados perdió control de balones del medio sector y cuando le hablamos de perdió control de balones del medio sector ante un equipo como el de Nicaragua tiene que sonar la alarma era a Vallecillo quien llegaba cometiendo la falta sobre el Rambo de León y que si le dicen es que perdió Honduras el medio sector en este partido que juega frente a Brasil que lo entienden frente a México usted lo entiende frente a Estados Unidos usted lo entiende es un partido de vuelta y alternativa pero perder el control de un partido que aparentemente es tan cómodo llama la atención Solorzano que le pega con pierna derecha a tres cuartos de cancha saltó por ahí Calero Rude el Calero que sin embargo no pudo controlar la pelota y ahora con la salida en la aparición Mario Acevedo el disparo coeló atrás en el fondo sin ningún problema muy seguro el arquero en esta esto evidencia la medida que los tiros al arco van apareciendo evidencia que hay una mejoría no se le puede pedir a Nicaragua tampoco que se convierta en potencia del primero al segundo tiempo cuidado ya no cuenta hay un silbatazo ahí la jugada para por completo 27 grados centígrados aproximadamente la temperatura en el estadio Rommel Fernández humedad pero hay viento también allá en Panamá hombre muy querido que tuviera su apogeo futbolístico en los noventas en España Rommel Fernández y que trágicamente falleciera en 1996 peleando por la pelota de Emil Martínez quiso salir ahí con Reyes que ya no pudo guardar la pelota y esta pues abandona el terreno de juego 15 minutos 60 de tiempo corrido Nicaragua 0 Honduras 2 aquí en Deportes Galavisión Edgar Álvarez lo está dando bien el balón Honduras en la mitad está perdiendo nexo nos dan 3 pases seguidos y por eso la recuperación que ha tenido en el anticipo el cuadro nicaragüense Paco Pavón tocando cortito el Rambo de León que se muestra el brazo largo pero impreciso otra vez la recuperación de Pavón otra vez al sector de la derecha allá va Edgar Álvarez levantó la cabeza lo está buscando a Saúl Martínez que está cerrando por el centro y sin embargo la pelota fue alcanzada a puntear por el sector defensivo de Nicaragua y el balón le favorece a Honduras ¿qué pasó? viene un cambio ya se apresta para entrar Víctor Roberto Webster se va con el número 7 su amigo el hombre que festinó las opciones este Víctor este Víctor Webster fue el que ya le hizo un gol a Honduras en aquel 10-2 histórico cuando dio el nombre se fue Reyes el Rambo traza largo sector de la izquierda para el cambio de juego con la incorporación de Emil Martínez Emil que la deja atrás otra vez el Rambo y la jugada va todavía más atrás sin embargo hay complicaciones en la salida del equipo Catracho roba la pelota Nicaragua no ahora roba la pelota el equipo hondureño y van para el frente con Álvarez que descoja muy bien y luego saca el centro por la derecha no hay remate la pelota queda rebotada va a venir el disparo desde atrás va a venir el tiro no es jugada individual finalmente Jairo Martínez no puede controlar y en la salida le cometió la falta a Denis Rocha me parece que le dejó el brazo demasiado arriba para mí hay codazo además hay intención de cometerlo el jugador se desprende a las malas de la salida de jugador nicaragüense creo que este tuvo buena charla técnica en el intermedio me parece que hizo mejor intermedio Batistini que Chelato aprovechó mejor el tiempo era evidente que uno tenía que mandarlos a mejorar por parte de Nicaragua y que el otro podía decirles que aguantaran el ritmo esto tocante a Honduras ¿no? ¿usted no lo haría? yo no nunca lo que hablamos nunca hay un rival chico vea vea un equipo sin nada le está enredando el segundo tiempo Webster que tocó atrás encontraba a Rocha que sin embargo fue despojado de la pelota buscaban por aquel sector a Jairo Martínez Nicaragua intenta salir de manera más convincente estaban complicando ellos mismos la salida pero se vio bonito y ahora los nicas tocan mejor Acevedo va a meter el cambio de juego le alcanzó el aire para superar por arriba a Mendoza cuando buscaba llegar Rudel Calero hay falta aquí la cometieron al Rambo de León Danilo Turcio Samado Guevara arriba el Tyson Nunes Carlos Pavón Carlos Pavón faltan nombres ¿no? en aquella selección de la Copa América por ejemplo si estaba pensando en ese equipo y jugadores que todavía pueden hacer parte es decir hay procesos que hay que cambiar y hay procesos que valdría la pena rescatar a algunos jugadores aquí se está quedando con cuánto el Chelato les doy más nombres ah no de ese equipo Samuel Caballero Caballero Nimrod Medina ay 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 estaba Clavasquín si estaba Limberg Pérez si bueno estaba el Jocón Reyes si faltan nombres nombres y nombres tapaba Noel Valladares Valladares estaba Carlos Viti Viti si había falta era fuera de área era fuera de área ahí fue la falta ahí si cae adentro igual no la dieron dieron de esquina va a venir el cobro el árbitro sabe que hay un cambio pero me parece que no lo permite aún creo que es en Honduras el cambio en tanto no puedo no puedo creer que vaya a mandar un defensor Chelato si Héctor Gutiérrez juega en el Real España y es defensa bueno está bien él sabrá lo que hace que cuida el resultado frente a Nicaragua Barón al primer palo le pega el Rambo atrás el guardameta muy bien sin embargo dejó la pelota la deriva para un segundo centro que ya no encontró compañía bien chamorro el tira muy lejano el rechace ahí a medias pero el arquero por lo menos mostró cierta solvencia buena buena llegada del cuadro hondureño aquí muy buena técnica para pegarle el jugador de Honduras tiene ahí el métalo no no fue un balón tan cómodo pero de todas formas evitó que terminara en la red una buena atajada más que una buena parada una buena atajada aunque la deja hincha morro le quiere dar al costado pero la deja muy servida se fue Jairo Martínez muy 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 conservador el cambio de Honduras que es esto Chelato a ver si va a haber tarjetas aquí cuando se viene incorporando Gutiérrez precisamente le pegó a Dennis Rocha que las ha sufrido hoy todas 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 al único que hay que pegarle momento del partido por cortesía de General Motors en lo que se reincorpora precisamente Dennis Rocha y las indicaciones de la banca de Honduras vienen para Andino para Alex Andino yo creo que tendría que haber un movimiento posicionar una variante de campo si quiere no lucir no lucir tan medroso Chelato usted no puede no puede tener miedo ante un equipo con muchas limitaciones un equipo que está aprendiendo un equipo que está apareciendo se dejó poner condiciones en el segundo tiempo más allá de los cinco primeros minutos los demás lo ha hecho el cuadro nicaragüense que no ha sido mucho también hay que decirlo pero mire ya se fue en territorio de Honduras exacto ya se metieron al área una vez exacto ya arriesgan ya proponen Coelho pegó el grito de arriba para que fuera su defensa quien despejara esa pelota Solorza no no sé qué quiso hacer pero cuidado con esta y se la comieron se la perdió dentro del área recibió la pelota con pierna derecha cambió el perfil para la izquierda cuando hizo el movimiento quedó de frente al arco y el disparo el disparo se fue cuando tenía todo rudo el calero y voló el tiro buena llegada ahí está la aparición de Calero camisa número 14 un buscapié no sé si tendría la intención el servicio si no lo tuvo buena suerte y si lo tuvo muy bien jugado porque desacomodó toda la zona defensiva del cuadro de Honduras un cambio de frente rasante por eso le hablábamos del buscapié quedó perdido toda la zona defensiva hondureña y un gran movimiento de Calero eso sí en la forma como recupera la pelota y como intenta definir la ansiedad le ganó al final levantó demasiado el balón le pegó muy por debajo y no pudo resolver pero la alarma sigue sonando y Nicaragua en el segundo tiempo hace mejor las cosas que el cuadro de Honduras por eso lo de Chelato es de alarma porque ante un equipo con esa inconsistencia la mejor defensa sería un buen ataque pavón para Gutiérrez que va manejando la banda de la izquierda se quitó la marca de Denis Rocha que finalmente hizo justicia propia y dijo me han pegado tanto que ahora yo pago con la misma moneda le cometió la falta a Gutiérrez y esto será como un tiro de esquina pasó a jugar siendo un zaguero pasó a jugar como un volante izquierdo Gutiérrez por ahí se acomoda creo que quiere mover a Emil un poco más hacia la punta y dejar a Gutiérrez empujando el equipo por esa zona van a dejar que le pegue el Rambo de León con pierna derecha el efecto irá hacia el arco seguramente efectivamente la pelota la deriva por ahí rebotada dividida Denis Rocha que sale reventando pero juega en todas las posiciones Rocha y sale reventando bien con la parte externa del botín mejor Edgar Álvarez para quitarse la cobertura que tenía por aquel sector y sacar el centro para Saúl Martínez que quedó corto en la intentona y luego sale jugando muy bien desde el fondo Vallecillo más atrás Edgar Álvarez así del tiempo quien viene ahora Paco Pavón cambiaron la banda a Ronnie Morales o es mi imaginación Nicaragua jugando hacia el frente con Víctor Webster que tiró el saque de manos no encontró la compañía delante de Palacios pues Gutiérrez recién ingresado efectivamente lo de volante izquierdo creo que fue generosidad mía del primer minuto cuando lo vi Mendoza cabeza levantada cerca de él Andino y Pavón para Paco fue la pelota para Paco Pavón dio la vuelta le cometieron la falta ya hace un ejercicio de presión no muy claro pero ya hace un ejercicio de presión hace sombra a la salida de Honduras el cuadro nicaragüense por eso le hablo ante todas esas correcciones creo que hizo un muy buen trabajo de medio tiempo el técnico Batistini el segundo tiempo ha estado plagado de amonestados Mario Acevedo Arnold Cruz Gutiérrez y Webster el número 17 nicaragüense Víctor Webster entonces Mario Acevedo Arnold Cruz Gutiérrez y Webster los hombres ya han sido molestados mire cómo recupera ahora Barón en Nicaragua Solorzano cambió de juego parecía que le ganaban la espalda por allá a Mendoza por aquel sector ya se juntó también con Ronnie Morales ahora viene Edgar Álvarez por el sector de la derecha sigue Edgar hace la jugada individual se quiere meter entre dos por lo menos consiguió un rechace a medias escalonaron bien creo que hay forma de corregir y en la corrección estuvo el mérito de Batistini en la forma como debió charlar leyó bien el partido el italiano el que anda buscando los papeles de la lectura para el partido Chelato y mira dónde está marcando Denis Rocha le cambió la posición totalmente con el ingreso de Webster que pasó más de punta dejó a Webster y Calero y bajó un poquitito a Rocha como hombre de sacrificio Gutiérrez recibió la pelota de Pavón quiso hacer la jugada individual buscando a Emil Martínez sin embargo no se encontraron y ahora Webster quería ir para el frente sale desde el fondo Arnold Cruz cortito primero con Mendoza y luego con Ronnie Morales acá cerquita ya se encontraron Andino y Pavón se confundieron los dos le permitieron la salida a Webster que la dejó atrás en Denis Rocha me parece que a Webster lo han mandado hacia arriba para que Rocha baje un poquito a funcionar como enganche que me parece no sería la mejor posición que le pueden encontrar a Rocha es más volante derecho inclusive que enganche regresa más a esa zona a correr más contra la banda pero con la opción de que si tiene fuelle salga Andino dejó la pelota cortita Pavón puede encontrar a Gutiérrez por el sector de la izquierda efectivamente por allá aparece Héctor Gutiérrez yo creo que Gutiérrez lo ha mandado Chelato para controlar a Rocha y la respuesta de Batistini fue retroceder a Rocha y mandar a Webster en lo táctico con todo respeto en lo táctico para el segundo después de ver la primera parte el monólogo que hizo Honduras y ver el segundo tiempo es otro partido en lo táctico el mano a mano se lo doy al italiano el viernes pasado en Miami para ser exactos en Jayalía se puso en marcha la copa latina y el primer partido corría a cargo del equipo de Jayalía contra el imperio el Nicaragua Empire que finalmente dieron muchísima guerra los nicas terminaron con el partido empatado a uno aunque después debieron verse doblegados en final estirado con esta paradeña y Rocha línea de fondo no alcanzó a llegar el atacante Nica por el sector de la derecha y una oportunidad más que se va para el equipo pinolero le jugaron un callejón bien intentado le faltó aire a Rocha para llegar pero es que Rocha está ahogando en todas las zonas es el espíritu santo más o menos de Nicaragua está en todas partes Gutiérrez derrota complicada para Gutiérrez le fue el balón atrás con Andino y Andino sale jugando cortito con Ronnie Morales y Ronnie Morales va a encontrar salida por el sector de la derecha acá viene Paco Pavón ya levantó la cara para ver dónde está Edgar Álvarez decidió tocar por el centro a Alex Andino y el trato con la pelota no era del todo dos en esta última jugada y ya se apoyó mejor en Mendoza Mendoza para Pavón Pavón que levanta la cabeza Pavón que busca un compañero ahí cerquita estaba Gutiérrez lo encontró mejor a Saúl Martínez ¿a quién Saúl? en tres cuartos de terreno se quedan las intenciones de un Honduras que toca muy en horizontal y de fondo poco se acabaron los cambios de velocidad de la primera parte es que ya no le da concesión en Nicaragua y como Nicaragua le dio todas las ventajas en el primer tiempo y en la segunda ajustó las marcas se acabó el Holgorio hablando de Holgorio este momento del partido es por cortesía de Bordweiser trazo largo Álvarez sector de la derecha caminando bien por aquel callejón cambió el perfil se entró con la zurda buscaba a cualquiera de los dos Martínez no llegó ni Saúl Martínez ni Emil Martínez y se han avivado también en anticipar en el fútbol aéreo en la primera parte todos los varones levantados los perdían Gutiérrez ahora que controla con el pecho y que deja la pelota atrás para que juegue el Rambo de León ya se viene un cambio también por parte del equipo de Nicaragua me parece que va a ir a la cancha Hamilton West pero ya se lo confirmo Nicaragua sale tocando largo buscando a Webster va este a apretar un poquito a Ronnie Morales atrás sale jugando mejor Arnold Cruz ahora el Rambo de León entregó mal le robaron la pelota Mario Acevedo tiene el balón en su poder al darse la vuelta se volvió a encontrar con el Rambo de León sin embargo parece que el nicaragüense salió mejor en el lado se quedó con la pelota y aparte sancionaron la falta en favor de los nicas jueza el terreno de juego efectivamente tiene la camisa número 10 es un volante del Real es el más agresivo para los cambios Nicaragua que Honduras bueno le toca es producto de la inferioridad que tiene en el resultado se va a ir Rudel Calero que sacó aquel disparo de pierna izquierda aunque después estuvo perdido en el partido bueno hago corrección saca un delantero va un volante que es adelantado de pronto vamos a ver qué movimiento puede hacer porque aquí lo que puede tener es otra variante y otra vez jugar con la habilidad de Rocha se va Calero se comió una Calero un enorme Calero va de punta no hay ventaja viejo es el grito que viene desde el arquero Víctor Coelho saltan todos ninguno atacó cambios en la selección de Nicaragua ingresa Rudel Alessandro Calero ese es el que sale 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 Calero en la comunicación interna del estadio nos lo dio invertir cuidado con esta porque Coelho salió mal y apareció en el fondo me parece que era Solórzano quiso meter el remate le salió pero le salió desviado se tapó el arquero Coelho en la salida angustioso momento de balón cruzado de costado en donde por arriba estuvo a punto Nicaragua de causar un daño les repetimos así como en el primer tiempo jugaron solo los hombres de Honduras en la segunda parte ajustó marca espacio anticipo el cuadro pinolero y obviamente ha equiparado futbolísticamente en el resultado las cosas están con el ahorro que tuvo Honduras de la primera fracción buena pelota para Denis Rocha este quiso tocar de lujo y entregó mal el Rambo de León que sale jugando encontró a Emil Martínez que sin embargo al dar la vuelta no pudo encontrar otra vez a un nuevo y mejor receptor da la vuelta Gutiérrez con su trato con la pelota Gutiérrez todavía apretado un poco por el capitán Carlos Alonso del fondo Gutiérrez y Andino pero ninguno tiene comodidad para salir a ver que hace Gutiérrez claro toca la pelota al centro para que baje muy bien la pelota Arnold Cruz que se decide a ir un poco hacia el frente deja el balón cortito por el sector de la derecha Edgar Álvarez que ya iba y la pelota que se la entregaron mal está fracturado Honduras en la segunda parte no encuentran la forma de hacer nexo corre y corre Álvarez que en la primera fracción fue el hombre que desequilibró sobre la banda derecha fue uno de los puntales para que cambiara el decorado de un equipo que se enredaba por el centro pero que por los extremos encontraba rutas para buscar el territorio defensivo de Nicaragua la segunda parte Nicaragua no le da esas libertades y se fractura de inmediato el once en Hondureño preocupante el rendimiento de Honduras en el segundo periodo o sea usted no cree que le esté funcionando como un laboratorio esto no ya no ay chelato chelato el Rambo apretado un poquito por Víctor Webster me gustaban más los equipos de Primitivo no es esta obviamente la mejor selección no está Mayon Fuazo por ejemplo pero si no está es porque no lo eligió el técnico no está David Fuazo algunos hombres que no fueron prestados por sus equipos otros que se encuentran lesionados cuando sí habían sido prestados se pedía también la convocación de Wilmer Velásquez también cuidado con esta cuidado con esta el cambio de juego era lo idóneo ahora viene Gutiérrez no allá va Gutiérrez con la cara llena de vergüenza lo que lo que pasa es que parece que el pánico escénico está matando más ahora Honduras que al mismo Nicaragua el debutante es Honduras chocolate va escrito en el pelo sí en honor a su compañero el chocolate flores eso es lo que trae Suazo este es se fue el Rambo de León con su número 10 para que venga Maynor Suazo y el pelo rapado en honor al chocolate con flores cayó mucho el rendimiento el rendimiento del Rambo en el segundo tiempo muchísimo y se quedó sin conductor vamos a ver si con Maynor Suazo un hombre que es un poquito más ya no hay cambios para la selección de Nicaragua y todavía le queda uno a la selección de Honduras entraron Palacios Webster y Hamilton West por la selección de Nicaragua mientras que por Honduras ya entraron Gutiérrez y Suazo hay opción para uno más nueve minutos aproximadamente lo que le queda de este partido edición número 7 de la Copa Uncaf remate pelota desviada del palo izquierdo del guardameta Víctor Coelho saltaron dos contra dos y el cabezazo lo ganaron los nicaragüenses aunque el arquero Coelho vigiló una pelota que parecía tener mayor peligro pero mire cómo ha cambiado el descorado en el segundo tiempo espéreme que le cuento porque se viene la respuesta Catracha no le creo yo hizo bien en el primer tiempo en el minuto 41 apareció la primera intención de llegada de Nicaragua la segunda parte ha sido permanente va 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 habla habla de que tiene con qué Andino lo mandó a Gutiérrez por el sector de la izquierda fue bien despojado allá por Solorza y la pelota le favorece la selección de Honduras la primera parte no exhibió nada a Nicaragua en la segunda ha evidenciado que es un equipo que asimila que escucha y que si el técnico tiene buen discurso y los jugadores le creen algo va a tener algo va no va a ser potencia todavía no le falta mucho pelo para Moña para que aspire a potencia pero pero miren aquí como está poniendo al gran al gran favorito del área al lado de Costa Rica como es Honduras Chamorre el hombre el hombre que sale despejando con pierna derecha así que le digo perre quienes calientan están calentando los hombres del juego de fondo ahí están el equipo de Costa Rica allá están al fondo atrás de la publicidad estática pasaron detrás de sur en rojo exactamente bien la barrida que hizo ahí Solorza no para que la pelota abandone pues el terreno de juego partido muy tijereteado en el sentido de que la pelota ha salido demasiado de la cancha en el primer tiempo fue un poco más alegre y tuvo más ritmo por una razón jugaba un solo equipo en el segundo tiempo apareció Nicaragua y se puso algo en el mapa en la ruta del partido y de inmediato el compromiso perdió la vistosidad porque la vistosidad que ponía uno al ataque que era Honduras Ronnie Morales cortito con Alex Andino Ronnie Morales ahora con Suazo Suazo en la salida con Ronnie Morales no era Suazo perdón le mentía era Arnold Cruz y después le cometieron la falta al atacante de la selección de Honduras Emil Martínez automóvil con placa 31 39 89 31 39 89 está obstruyendo la salida de otros automóviles ah bueno de aquí hacemos el llamado también a ese carro que está obstruyendo me parece que es la camioneta de Alex Barcos ojalá que vaya la nueva rápido cuidado con Victor Webster que quería desmarcar y finalmente la pelota quedó atorada ahí así es que hay un hombre de Honduras lastimado está en el suelo y el árbitro dice que vengan las asistencias me parece que es Paco Pavón efectivamente Pavón es el hombre que está en el piso a ver vamos a ir dándole una mirada con ojo crítico lo de Honduras es preocupante ¿le parece? me alarma a mí me parece que Honduras bajó el ritmo de manera intencional ¿será intencional? en el segundo tiempo a mí me parece me gustaría que fuera así y me encantaría y me sentiría feliz de equivocarme pero yo si fuera técnico no le pediría a mi equipo que se baje cuando un torneo de estos es que ya tienen la experiencia anterior inclusive con un Maradiaga que jugaba diferente en esta misma copa perdió Honduras su paso a la copa oro acuérdense que fue el gran el gran desastre que tuvo el cuadro hondureño la gran reconciliación que le está pidiendo el fútbol catracho a este equipo para que vuelva a ser protagonista y preponderante dentro del área si hoy tenía si mandó Chelato el equipo aguantar el resultado me parece de una timidez rayana casi que en la cobardía futbolística porque tiene la oportunidad de liquidar al rival de ir a sumar números en goles diferencia porque en estos torneos cortos los goles de diferencia marcan mucho el derrotero de las clasificaciones no solamente los puntos que se sumen porque los demás van a tener que jugar también contra el cuadro nicaragüense y si todos ganan hay que esperar y jugar cada partido el que haga más goles es el que va a tener la ventaja por eso me parece alarmante además por el fútbol que exhibió me parece pobrísimo lo de Honduras en la segunda parte y en la primera me parecía un monólogo del cuadro catracho pero con un equipo que no ofrecía ninguna resistencia se movió un poquito el grupo de asistencia médica porque Ramos Rizzo les decía que ahí donde estaban estorbaban el correr del asistente número uno y tiene razón Ramos Rizzo que tiene muy buen recorrido aunque mal genio la pelota le quedó complicada un poquito a Acevedo sin embargo ya levantó la cabeza para ubicar compañero por el sector de la derecha parece larga para Denis Rocha Denis sin embargo había recibido mal aunque después compuso muchísimo la jugada y con ello su accionar Acevedo otra vez que pisa la pelota no se la quiso dar a Denis Rocha sigue Acevedo tocando la pelota atrás y tocó cuando ya todo estaba muy comprometido a ver la salida del equipo hondureño largo en velocidad Emil Martínez con la marcación de uno vamos a ver si la puede hacer individual ya se quitó la marca de uno se quitó un segundo llegó línea de fondo el centro en diagonal me quedé con la impresión de que era malo cuando la pelota rebotó en el fondo en el capitán Carlos Alonso que se queja de otro lugar que no es precisamente de la cintura para arriba será o sería el susto que le dio aquí la que era no si le pegó en lo que se llama el bajo viento no efectivamente el bajo viento este anunciador es todo un personaje Julián Martínez el que viene a la cancha y se fue Pavón que es el hombre que sale lastimado en la última jugada así es que cambio obligatorio para que entre a ser parte de la familia de los Martínez que jugaron si como ya no estaba Jairo quedaban solamente Saúl y Emil pues metieron a este que es precisamente Walter Julián Martínez Julián con el número 15 siguen haciendo que recupere el aire una bonita jugada de Honduras por el extremo usted solito ahí recupérese es lo que habitualmente se le dice a un jugador cuando se le pega ahí porque nadie lo quiere sobar salvo que hubiese masajista femenino ahí está el cambio el tercero ya por parte de la selección de Honduras ingresó primero Gutiérrez luego Maynor Suazo y ahora Julián Martínez supongo que va a devolver la pelota por cortesía a la selección de Honduras efectivamente para que realice el saque lateral la selección nicaragüense por el costado de la derecha yo esperaba mucho menos de Nicaragua en el segundo tiempo y muchísimo más de Honduras en este campeonato y en ese primer partido el equipo que salió a foguear el disparo la pelota quedó rebotada otra vez en la humanidad pero este ya no fue Alonso porque ya sería muchísima mala suerte no Alonso es el capitán quien se va a acercar a ver a su compañero lastimado a la distancia me parece que es Solorza no tampoco Solorza no es quien le ayuda a incorporarse mejor no especulo y ya le cuento ahora que le veamos el número ese es el Quintanilla Quintanilla pero tiene una caída de esas que causa más hilaridad porque lo toma los dos pies en el aire y a un pie le pega miren ustedes lo que le pasa vean no le doblan la rodilla hacia adentro pero lo lleva ya los dos pies casi en el aire y un pie le pega al otro las jugadas que no son de fácil repetición y Honduras repite el juego caballeroso y el juego limpio ahora para lo que se espera minuto adicional con respecto a los tres equipos que terminando que no pito él yo creo para lo que se espera de los tres equipos que puedan ir consiguiendo un boleto aquí a la Copa Oro creo que Honduras no tendría que haberse conformado porque hay que tomar en cuenta la diferencia de goles por eso es que eso es lo que le estaba hablando como se le ocurre a Chelato jugar con el equipo para atrás si lo que necesita son goles y habían aprovechado que el rival el rival era tímido en el primer tiempo pero el rival en el segundo tiempo le salió la criada respondona porque si porque donde mañana ha pasado el Salvador por ejemplo Costa Rica Guatemala le van a complicar si es que consiguieran golear a Nicaragua digo también hay que ver que dice Nicaragua al respecto nosotros solamente estamos especulando con lo que la lógica nos marca en este torneo además con lo que vimos en la primera parte se acabó no rueda más es la pelota aquí en deportes Galavisión y finalmente la victoria es clara no contundente pero clara de Honduras dos goles por cero sobre la selección de Nicaragua no contundente no contundente no contundente